Desaparecer de aquí, alejaste sin decir nada Profundo fui, me enfrentaste a mí Me perdí en promesas tan falsas Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender, a comprender Que el amor duele, cuando me duele Tú no me, por tu ego, ego, ego Estás lleno, 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 lleno En el infiel, en el mar fuego, fuego, fuego Yo quiero que lo llevo, tu alma Al mirar hacia atrás sin ti Puedo ver pasar la tormenta Unas que el juego del dolor tiene Me hagas de una mala verdad Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender, a aprender Que el amor duele Cuando me duele Tú no lloré Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego de forma Cielo y pie Sientas juegos, ciego, ciego En tu ego, ciego, ciego Mi alma, si está Me ha desierto, porque querían tomar De este daño Para enfrentarte, uniré que yo ¡Tú no lo vi! Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más, me piqués Estás ciego, ciego, ciego Estás ciego, ciego, ciego Y por más, me piqués Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más, me piqués